Montellano Y hablar con nosotros de que fue lo que le dijeron Por ahí yo estaba viendo unos comentarios Que decían que el niño se fue corriendo ¿Cómo van a creer muchachas? Como que nosotros no nos hemos dado cuenta Buenas noches Buenas noches También otro punto que si el niño pasa en el suelo Es porque a él le gusta estar allá acostado No es de que porque el señor lo tenga ahí tirado Sino que ya le dijimos a nosotros también Que porque no se pasa para una cama Y él dice que siente fresco estar ahí Entonces Muchos decían que le hacían menos Vamos a ir a mostrarles Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Servicio ¿Cómo estamos? Buenas noches Buenas noches Gracias Ahorita se fue con su hermano Ya sabieron, ya miraron bien Ayer con su hermano ¿Cómo estamos? A ver Se pasaría un poco Se pasaría un poco ¿Qué le dijeron? Lo que pasa es que mañana hay que viajar otra vez Y entonces Lo que me dijeron el miércoles Es que Ese día fuimos No le hicieron nada Porque ya había comido dos panes Entonces Solo me dijeron nada más Que mañana tendríamos que ir otra vez Mañana se van a hacer un laboratorio Y el viernes Son unos exámenes que van a hacer Me dijeron Entonces Yo por eso quería hablar con ustedes Porque me dijeron que tienen que hacer No sé si tres o cuatro exámenes Más que todo pues así Privado por decir así ¿Qué exámenes son? No sé No me han dicho ahí Me han dicho Parece que es del corazón Me dijeron Y de cómo se dan ¿Esta vez que vayan le van a decir o qué? Sí, mañana me van a dar información más que todo Porque ni entramos al hospital A la fuerza Nos quedamos ahí Platicamos con la La doctora No sé qué La que trabaja ahí siempre En el Juntanier Más que todo O sea, no le dieron la orden De los exámenes No Hasta mañana Hasta mañana Pero mañana mismo se lo tiene que hacer O después le van No sé No le puede decir Porque no me dieron información Más que todo Pero si me dijeron Que usted Ya el del miércoles Le van a decir Cuál examen Lo que usted tiene que hacer Entonces Es lo que yo Y como les digo Pues yo no Yo no trabajo en finca Más que todo Yo trabajo por mi cuenta Haciendo Eh Sembrando mil Más que todo Pues solo de mil Entonces yo Para saber ustedes Porque yo pensé Que si ustedes Me pueden ayudar Yo voy a hacer su trasplante Porque así como les dije Si voy a hacer Los exámenes Los pasajes Y no sé cuántas veces Tienen que ir a Guatemala Y no sé en cuánto tiempo Lo van a hacer El trasplante Y además Que así como les dije Pues me dijeron Que yo tengo que estar Un mes allí con él Más que todo Un mes tiene que estar allí Antes del trasplante Cuando se hace su trasplante Después del trasplante Tienen que estar allí con él Más que todo Por cualquier cosa Porque yo he visto Si sus mamás Están con ellos Porque usted con él Ya no tiene mamá ya Entonces me dijeron Que usted tiene que estar con él Un mes Entonces es lo que yo estoy pensando Un montón Y por eso si me le dije A uno de mis primos Que bajó DJ Hasta me da dolor de cabeza Puedo estar pensando Un montón Porque si me le dije Después de dónde Voy a traer yo el dinero Para hacer esos gastos Más que todo Durante el mes Que yo voy a estar allá Ten que pagar Donde quedarme Y lo que yo como Y entonces es lo que yo estoy pensando Un montón No sé qué hacer Por eso yo los llamé a usted No, pero vamos por pasos Nosotros queremos saber Qué es lo que va a pasar Nosotros le dejamos a usted Para los pasajes Para que fuera Aguate Entonces de eso No ha tenido problema Porque nosotros Nos hemos costeado La otra vez la dejamos Sí, ahorita Tengo todavía El resto allí Pero como le dije Pues ahora ya La cosa está Algo dura Más que todo Porque ahí Cobran el pasaje Para todos también Una en cada sillón Por la zona que está ahorita Solo en el pasaje Cuántos se van Son 320 que sabes Entre dos Entonces yo tengo 150 Y todavía Qué va a alcanzar Para viajar Ya mañana Y el viernes Si puede Entonces Yo estoy pensando Un montón Así como digo Hay personas que me han dicho También Como ya vieron En la En sus teléfonos En las redes sociales En el Facebook No sé en qué Me acaban de llamar Otros dos Entonces me dijeron Usted tiene que hablar Con esas personas Más que todo Pues si ellos Tienen esa buena voluntad De ayudarlos Usted Usted Si usted no tiene trabajo No puede trabajar Por el patojo Más que todo Pues usted Tiene que estar al pendiente De él Más que todo Si él hace su tratamiento Si toma su medicamento Si toma su medicamento O a ver qué Entonces A ver qué disponen ellos Porque Hoy en la tarde Me llamó otro señor Porque Según nosotros Vimos que Ellos juntaron De más De lo que De lo que De lo que le van a cobrar Del trasplante Me dijeron No sé Por cierto Si yo como no tengo Telefón de esos grandes Le dije No he visto Si nosotros ya miramos Entonces Explícalo si ellos Pues me dijeron Si ellos tienen esa buena voluntad Más que todo Pues de que si De verdad Que le van a ayudar Porque ¿Dónde va a traerse Ese dinero usted? Me dijeron Que de estar viajando Entonces Por eso Digo pues Por ahí tenía pensada No sé qué va a hacer mañana Si me voy O no porque Solo voy a intentar Voy a ir Porque mañana se empiezan Más que todo Los laboratorios Pero Usted le dijeron Que mañana tiene que ir Mañana tiene que ir Bueno entonces Sí seguramente Lo tiene que atender Pues sí Por ahí mañana Me dijeron No él por gusto Pues yo creo Que va a ir mañana Y tal vez mañana Y una vez le van a dar La orden de los exámenes Si tiene que hacerse Exámenes de sangre Pues entonces Lo voy a tener que hacer Según me dijeron a mí Que le tiene que hacer Exámenes de corazón A ver cómo funciona El corazón Si está capacitado Y Solo me Me indicó La doctora Que está ahí Que tiene que hacer Un examen de corazón Y tiene que hacer Solo tres Lo que yo escuché Unicar me dijo Ella Es del corazón Y la hematología Y la hematología Es digamos Para la sangre Y el ¿Cómo se llama? El ¿Cómo se llama? El ultrasonido Ese tiene que ser también Y otro me dijo Pues no sé si se va a hacer Los cuatro o tres O no sé Según yo O por cierto Por el momento No sé yo Mañana me tienen que decir ¿Cuánto se va a hacer? Claro que nosotros Tenemos de más Pues sí Pero de una vez Le vamos a aclarar Que nosotros Eh Le vamos a ir dando Conforme usted vaya gastando ¿Verdad? Nosotros no le vamos a dar El dinero A la atención Nosotros Ajá Entonces nosotros Vamos a manejarlo Y vamos a ir viendo Conforme usted va dando Usted me está llamando Me llamó Fíjense que mañana Tengo que ir a Guate Entonces Eh Si me echan la mano Con el pasaje ¿Verdad? Claro eso Eso es suyo ¿Verdad? Entonces usted nos llama Para que nosotros Vengamos a dejarle Usted nos va diciendo El proceso Para que las personas Vayan sabiendo bien Cómo está el tiro Pues cómo está la jugada Porque O sea Los dos comien Se gasta 640 Quetzandas Y entonces Ese es lo que estoy pensando ¿Trescientos? 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 Uno nada más La ir y la venir Diga pues entre dos Entre dos Entre los dos ¿Trescientos? ¿Trescientos veinte? ¿Trescientos veinte se va y se viene? Pero como tenemos que viajar dos veces a semana O sea usted dice que por los dos viajes se va a gastar 640 ¿Trescientos veinte? ¿Trescientos veinte? Bueno mire pues yo le quiero comentar que el día de hoy pues no vamos a tocar lo de Goodfummy Ajá No vamos a tocar lo de Goodfummy porque eso puede ser para procesos después de la operación El mes que él necesita pues ahí se le puede ir colaborando a él Entonces Hoy le quiero entregar una ayuda que esta viene de parte del Costeño GT ¿Qué onda cuate? Este es un cuate de nosotros Y él le mandó lo que son 750 Entonces se los vamos a entregar para que usted tenga para sus pasajes el día de mañana Ya mañana y el viernes ¿Por qué? Porque dos días tienen que viajar esta semana Porque mañana los laboratorios Ya el viernes ¿Mierda? 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 Sí, mierda Es lo que me dijeron Ahí está ¿No le queda mejor que se quede allá? Pero hay que pagar No también yo piense que me da igual o no sé Tiene que pagar otra Tiene que pagar otra Tiene que pagar otra Tiene que comprar comida Pues sí Eso es lo que yo me pongo a pensar mucho Porque igual me dan, me voy y me ven Y si me quede Hay que pagar hotel Hay que comprar comida Y todo está caro Entonces por eso Sí, pues Me atormenta a mí la mente Pues así como yo estoy pensando Y tantas cosas Bueno, entonces mire, pues hagamos algo Si usted calcula que está en la capital Entonces Nos dice, nos llama Y tal vez nosotros le depositamos a usted Ajá De acuerdo Más de alguna ayuda Ajá Ahora si usted se viene Pues usted nos cuenta Qué fue lo que le dijeron Y... Y entonces yo le... Pues sí Igual, igual Hacemos una llamada Usted me cuenta Qué le dijeron Y toda la onda Entonces Vamos a ver qué hacemos Igual si necesita hacerle los exámenes De una vez Y averigua en cuánto le sale Y no le alcanza Nos avisa para aprovechar de una vez Lo que gasto en pasaje Ajá Para que no tenga que regresar No tengo Así es lo que me dijo Porque así como yo... Ah, pero se pueden mandar como remesas Ajá Yo platico con personas El segundo alcalde Me dijo a mí El segundo alcalde Él me dijo Él sabe mi situación Verdaderamente Él sabe mi situación Y me han dicho muchas personas Que la situación suya Es bien duro Porque cuánto Ya vamos Justo tres años Con él Yo luchando Aguantando hambre Aguantando sed Aguantando cansancio Con él Yo voy a Roosevelt Voy a la zona 1 Mensualmente Entonces es lo que yo le di Pues uno Y más su medicamento Así como le di Pues Puede sacar Entonces yo ya Por completo Ya no hay que hacer con él Así como le di Pues Ya... Uno es humano Ya no hay que hacer con su paciente Si pues Pero si usted hace con él Y pues como me dicen Si ustedes me hacen ese favor Me ayuda Entonces Claro Por eso yo le digo O sea ese dinero es Obviamente de Para los gastos de Carlitos Porque no No es de nosotros Exactamente Pero Si nos gusta Que se distribuya Que se distribuya Que se distribuya bien Un poco a poco Exactamente Para Y así se le va dando Lo que a él le necesita Exactamente Entonces Entonces Vamos a entregarle el día de hoy Los 750 Que vienen de parte de Costeño Gente Muy genial 100 200 300 400 500 600 700 750 Ahí Se fueron 50 más Entonces No sé si usted quiere decirle Algo ahí a la persona Que Que le mandó esto Si Pues así como le digo Siempre Esa ayuda que me mandan Siempre Así como le digo Siempre les doy Gracias a las personas Que De verdad Que si tienen ese corazón sencillo Pues que me ayuden Porque La verdad No sé si Yo necesito el apoyo De las personas Así como le digo Porque Yo hago por mi hijo Yo quiero ver a mi hijo Que cambie su vida De él Porque así como está ahorita Así como le digo Él pues está resentido Él pues por su medicamento Que le hace falta Y Y además Que así como le digo Le digo Lo que es la verdad Soy pobre Así como le digo No tengo un pedazo Donde vivir No tengo No tengo nada Así como me preguntaron Que si usted tiene terreno Que usted Cuanto gana Que aquello No tengo nada Yo simplemente Soy pobre Estoy con él Así como le digo He viajado Cuando Ya vamos a gustar Tres años Pero yo he tratado La manera Como para Ir a tocar puertas Pues A juntar Para mi pasaje Si pues Y así He logrado Salgar adelante Más que todo Entonces es lo que yo Les agradezco a las personas De buen corazón Que a Dios los bendiga Pues Claro Antonio Entonces por eso Estamos aquí Echándole la mano Para sacar de esta Carlitos Que no No viene Ahí ya vino Ahí está Carlitos ¿Qué onda Carlitos? ¿Cómo estás? Está Está como un poquito hinchadito Le digo Pues Por su medicamento Porque me han dicho Ahorita Pues Casi Le duele para caminar La etapa Pues Me han dicho Que Él no puede correr ¿Verdad? ¿Dónde andaba? No puede le duele su pie Se puede caminar Se puede caminar Pero le duele el pie Le duele Porque por su medicamento Que no No he podido comprar Cuando Cuando tengo compras Y cuando no Así como les digo Hay Hay tiempo que no No he podido comprar En este año Y yo mire que se está hinchando su estón Y hasta Está un poco hinchando Sí Está hinchando Y por eso Él siempre pide su comidito Pues Para que él come bien Pero ¿De dónde voy a hacer? Y así como les digo Pues Si no No tiene esa posibilidad De comprar Entonces Le digo La mera verdad Pues Esa casa casi Llega un esmín Es el terreno esmín Ya En cualquier día Tengo que No me pueden venir A encontrar aquí En otro lugar Por eso No tengo terreno Donde vivir No tengo nada No tengo trabajo No Así como les digo Yo Lo que me estoy preocupando En el Luchando En la salud En la vida La salud En la vida Y a pesar de que Ya no tiene mamá Entonces yo Sí Pero siempre Con el ayuda De De Yurrey Y a las personas Que nos aporten Todo Por ayudarle a Carlitos Siempre Sí Ajá Siempre Yo que Yo quisiera Pues Sigue apoyando a Carlitos Que él mañana se va con En la capital Va a A los exámenes Y espero que Espero en Dios Que todo salga bien Los exámenes Sí Así es Bueno Muchas gracias A ustedes también Que Dios los bendiga Por la lucha Que están haciendo Siempre Dios los va a bendecir A ustedes también Muchas gracias Don Antonio Bueno Estamos por finalizado Este video Muchas gracias a Costeño Por el apoyo que le diste Aquí a Carlitos Esto ha sido todo Hasta la próxima Mucho Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo